Yo sé que no te gustó, que yo canta la bandera Lo que dice mi voz, oye solero, se repite donde quiera Tú te creías, que eras dueño de todo Y me decías, que el mundo andaba a tu moro Y de repente llegué, sin echarme la de fiera Y me resultó al revés, porque yo planté bandera Por humildad, con mi sencillez, con facilidad Y el mensaje aquel, ¿pa'lante qué? Yo sé que no te gustó, que yo canta la bandera A lo hecho pecho, también no tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo el derecho Oye rumpero, mira que tú creías que yo no la aspiraba Aquí me tienes derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo el derecho Pero planté bandera y ahora mi voz se escucha donde quiera También yo tengo el derecho Oye que tú cantabas tu canción sin marrón Y yo estaba en el acecho Yo rumpero, yo rumpero, también yo tengo el derecho O más que los tirantes guaracheros y la banda que la gente esperaba Nosotros estamos hechos, queridos Oye que unos te tiran de espalda Y otros te tiran de espalda Y otros, yo rumpero, también yo tengo el derecho Va para allá Sí, sí A gozar la plaza Sí ¡Ve pa! ¡Payamón! ¡Ajá! ¡Ponlo a hablar, Gaggy! ¡Ponlo a hablar! ¡Échale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que voy pa'l techo! ¡Oye, cantando a mi gente que yo me siento satisfecho! ¡Tú creías que yo no la tiraba, a ti me tienes derecho! ¡Si de mí están poniendo que mi apodo, que lo que hago está bien hecho! ¡Eh, pero yo cao en el acecho! ¡Mira, unos se tiran de espalda, otros se tiran del dispecho! ¡Fijá! ¡Eh, chale! ¡No, que yo me siento reto! ¡Ay, can't you of course, bro! ¡No, que yo me siento reto! ¡Oye, que diga que yo no tanto yo como aquel! ¡Se aclaró licencia pa' que te acuerde mi letо! Dicen que en las cuarenta y dos ponen los ojeros a la derecha Dicen que Uriah y Masuchi me dicen que está bien hecho Te digo